Por ese motivo generamos esta oficina de apoyo que, como ven, no solo sería aplicable a dudas sobre la investigación básica, sobre qué es necesario para un ensayo clínico de primer uso en humanos, sino también sirve como cabeza de puente para acudir a otras instituciones europeas, como puede ser la EMA, en donde es necesaria para conseguir financiación, por ejemplo, o ayuda a la investigación de desarrollos huérfanos, o también el uso, el acceso post-autorización y el acceso pre-autorización de los medicamentos más innovadores. También está orientada en ese sentido la oficina para consultas, sobre todo en este caso, de asociaciones de pacientes. En el 2009, cuando se crean los institutos de investigación científica, en donde los hospitales son el eje crucial donde se tiene que hacer la investigación en biomedicina. No es una cosa curiosa que esté ahí, sino que forma parte de la propia estructura de los hospitales y debe formar parte de la estructura de los hospitales. Pero ya no es necesario eso y en este momento se exige que la investigación produzca transferencia y esta transferencia produzca una mejora de la asistencia. Y esto ya es un paso más adelante y es la obligación que hay en este momento. No es una investigación teórica, sino que es una investigación aplicada que mejore la situación y la vida de los ciudadanos. Justificar si la investigación es necesaria en unos hospitales parece un absurdo, porque al fin y al cabo uno puede definir mucho lo que es la investigación. Pero la pregunta fundamental, ¿qué es investigación? Pues es cuestionarse continuamente si lo que hacemos está bien hecho. Y cuestionárselo continuamente, esto es investigación. Disponemos de un sistema sanitario público y privado, aquí yo creo que no cabe hacer maniqueísmos, que está en una posición excelente para seguir ocupando un lugar destacado a nivel internacional en investigación clínica, insisto, en el ámbito de los ensayos clínicos, que es de lo que yo les estoy hablando. ¿Y ello por qué? Porque reunimos tres factores importantes, o cuatro. Tenemos unos excelentes profesionales, tenemos una red sanitaria integral e integrada, como no la tiene ningún otro país de Europa, que responde además a criterios muy exigentes en cuanto a calidad, eficiencia, efectividad, amplitud de cartera de servicios, porque tenemos un marco normativo que nos da una auténtica oportunidad para que España siga estando en el lugar que le corresponde y porque tenemos una industria farmacéutica innovadora que está comprometida con la investigación. Pero además la investigación clínica es y va a ser cada vez más exigente, más transversal, más globalizada y más competitiva. Y ahí estamos en una posición, yo diría que de mucho privilegio, para poder responder con fortaleza a esa competencia. El proyecto BES nos da mucha información para ello. Lo que nos pasa, si estamos convencidos, es que no tenemos dinero para ello, aunque lo queramos hacer. Que si dedico recursos a la investigación, jolín, me va a empeorar la lista de espera. Por lo tanto, digamos, aparcamos la investigación, igual que nos pasa a veces con lo que decía del ejercicio. Queremos hacerlo, pero al final, por razones varias, no podemos. Pero mirad, lo comentó también el profesor Castillo, el 40% de la investigación, en mayúsculas, de que hacemos en España actualmente, es médica. O sea, que querámoslo o no, se va a investigar. Pero fijaos, no solamente la hacemos los médicos, ya lo ha comentado también él. Cada vez muchas más especialidades científicas de todo tipo se acercan cada día más a la medicina, porque el 40% de la investigación es médica. Ya dijo el profesor Rodes una frase que a mí me encanta, que tenemos que ser conscientes de que es mucho más fácil montar un laboratorio en un hospital que no montar un hospital al lado de un laboratorio. La investigación clínica sigue siendo la gran olvidada. Y yo creo que lo que no podemos permitir desde la dirección de los hospitales es ceder el liderazgo en la investigación.